Hola, buenas tardes y bienvenidos a esta conferencia en línea organizada por la Alianza Francesa de la Ciudad de México. Yo soy Prisca, Coordinadora Cultural de la Alianza Francesa de la Ciudad de México, y quisiera darle la bienvenida a Jaime Moreno Villarreal, escritor, crítico de arte y curador de la parte mexicana de la exposición El París de Modigliani, de la cual vamos a hablar hoy, y que está actualmente en el Palacio de Bellas Artes hasta el 6 de diciembre, si las condiciones sanitarias lo permiten. En esta conferencia vamos a hablar acerca de la vida de Modigliani y de sus contemporáneos mexicanos que vivieron también en París, y esta conferencia durará aproximadamente una hora y tendremos unos minutos de charla después de esta conferencia. Entonces, por favor, escriban sus preguntas en el chat de Zoom o de Facebook para poder conversar al final de esta presentación. Muchas gracias y le paso la palabra a Jaime. Bienvenido, Jaime. Muchas gracias, Prisca, y muchas gracias a la Alianza Francesa de la Ciudad de México, y a la Alianza Francesa de México, que durante tantos años ha hecho una labor fantástica en la promoción de las relaciones entre México y Francia, a través de la enseñanza de la lengua y la cultura. Bien, el título de esta conferencia, Modigliani en un retrato de grupo, se dirige precisamente a la idea de dar una suerte de abanico o de mosaico de cómo era el París de Modigliani, el país que vivió Amedeo Modigliani, sobre todo en la década de 1920, en compañía de algunos de sus amigos. Esta conferencia se basa en imágenes, sobre todo imágenes de aquella época. Comenzamos. Comenzamos. Amedeo Modigliani, nació en Liborno, Italia, en 1884, y murió en París en 1920, a los 35 años de edad. Y esta muerte prematura ha hecho de él un mito. Hay un célebre proverbio latino que dice que los elegidos de los dioses mueren jóvenes. Y en este caso, un verdadero elegido fue Modigliani. ¿Qué hubiera sido de él si hubiera superado la tuberculosis que lo afectó desde niño y que lo llevó a la tumba? Su tumba, por cierto, se halla en el cementerio parisino de Perla Chess. Entre sus amigos hubo otros grandes artistas que están representados también en la exposición de Bellas Artes. Este notable pintor es Moïse Kisling, de origen polaco. Nació en Cracovia y murió en Francia en 1953. Él sí tuvo una larga vida muy productiva. Llegó a París en 1910 y vivió en Montparnasse durante 27 años en el mismo estudio, en la Rue Joseph Barat. Es ahora considerado uno de los grandes representantes de la Escuela de París. Chaim Soutin. Soutin nació en la actual Bielorrusia en 1893 y murió en París en 1943. En tiempos de la Segunda Guerra Mundial. Chaim Soutin es muy notable porque por primera vez se puede apreciar en la Ciudad de México una sala entera dedicada a su obra. Cada vez hay mayor reconocimiento a su trabajo. Veremos algún cuadro de él en esta conferencia. Cuando hablo yo del retrato de grupo me voy a referir constantemente a este cuadro porque en él aparece Modigliani en el centro rodeado de algunos de sus más importantes amigos. Este retrato de grupo fue realizado por la pintora rusa Marevna Voroviev Stebenska que vivió en esos años en Montparnasse y fue también amiga de todos estos personajes. El cuadro se llama Homenaje a los artistas de Montparnasse y fue pintado entre 1969 y 1971. Este cuadro, quiero aclararlo desde el principio, no está en la exposición de Bellas Artes pero a mí me sirve como hilo conductor para ir introduciendo a estos artistas. Bien, en la esquina inferior izquierda ustedes ven a una mujer rubia que carga a una pequeña. Esta mujer es Marevna, la autora del cuadro y su hija es Marica. Marevna nació en 1892 y Marica en 1919. Lo notable es que esta niña se ha apellido Rivera Marica Rivera fue actriz y bailarina y fue hija de Diego Rivera. Es una niña que Marevna y Diego tuvieron fuera del matrimonio y que Diego jamás reconoció como hija suya. Aquí está Marica en primer plano y Marevna en segundo plano en una foto de principios de los años 80 del siglo pasado. Marica tuvo una vida muy exitosa como artista. Decía que era bailarina y que era actriz. Marevna por su parte además de una cantidad enorme de obra plástica escribió dos libros de memorias sobre su vida en Montparnasse. Estos libros fueron publicados originalmente uno en Londres y el otro en Nueva York. No están traducidos al español. bien este es un relato de Diego Rivera hecho por Amedeo Modigliani Modigliani se estableció a trabajar en el taller que era también vivienda de Diego Rivera y su esposa Angelina Belov pintora rusa. Entre 1914 y 1915 cuando estalla la primera guerra mundial los artistas se reunían y se ayudaban entre sí para conseguir comida alojamiento y techo y así fue como Modigliani llegó al departamento que tenía Diego Rivera y durante varios meses se calcula que unos seis le hizo retratos este es uno de ellos vean ustedes cómo Diego aparece con el rostro blanco esto puede indicar que el retrato no está terminado porque Modigliani solía poner esta base blanca sobre la cual después pintaba los encarnados por su parte Diego Rivera hizo un par de retratos de Marena este es uno de ellos quiero resaltar un par de características primero el trapecio invertido del rostro que nos remite a las máscaras que en esa época estoy hablando de 1916 eran objetos de estudio tanto de Modigliani como de Diego Rivera pero también es notable el cuello alargadísimo que le pone a su figura inmediatamente podemos pensar que algo tiene que ver ese cuello de esa forma de máscara con la pintura de Modigliani pues sí porque como se sabe muy bien y se ha estudiado la tipología del rostro de Modigliani tiene mucho que ver con las máscaras africanas de Gabón de Guinea Ecuatorial y de Camerún Gabón y Camerún eran colonias francesas y a principios del siglo XX con las importaciones de caucho que era materia prima industrial llegaban en las cajas este tipo de piezas artesanales junto con la orfebrería junto con piezas de bronce junto con textiles y a los artistas que conocieron estas piezas tanto porque había venta de objetos africanos como porque había un museo etnográfico que estaba en el trocadero donde se exhibían obras de este tipo esta máscara es del tipo Fang y vean ustedes como el alargamiento de rostro de la nariz la frente un tanto abombada y el alargamiento general del cuerpo Modigliani lo habría ideado a partir de las máscaras Fang que utilizó en primer lugar en sus obras escultóricas hacia 1911 dejó de hacer escultura y se explicó a la pintura la razón de abandonar la escultura fue que el polvo de la piedra que él tallaba le hacía daño a los pulmones y como dije él estaba enfermo de los pulmones para sobrevivir unos años se dedicó a la pintura ahora bien el tema de la máscara que es un tema que actualmente pues nos importa yo no dudo que haya muchos artistas en todo el mundo que estén trabajando a partir del tapabocas que por prudencia debemos utilizar estén trabajando este elemento que se sobreimpone al rostro y en los años diez y los años veintes del siglo pasado el tema de la máscara aparece muchísimo en la pintura no solo en Diego y en Modigliani aquí vemos como una forma de máscara que es el maquillaje aparece en un cuadro de el pintor guatemalteco avecindado entonces en París Carlos Mérida esta obra se llama Retracto de Gaby es de 1914 y está en la exposición de Bellas Artes es una obra muy bella muy temprana Carlos Mérida aquí recordarán ustedes pues como un artista importante del movimiento abstracto y alejado un tanto de la escuela mexicana pero que vivió durante toda su etapa madura en México bien esta es una forma de máscara los polvos de arroz y los encarnados en las chapas pero hablemos de otras máscaras aquí tenemos una foto muy conocida de una fiesta de mis frases aparece Diego Rivera con un turbante marcado con una X y aparece su mujer Angelina Beloff llevando una máscara del tipo que se conoce en francés como Lou antifaz un antifaz le diríamos en español las máscaras se usaban tradicionalmente en el carnaval el carnaval de París era un gran festejo en esa época sigue existiendo el carnaval de París y aquí vemos otro cuadro de Maregna vean ustedes a una mujer que lleva una máscara antigas este cuadro fue hecho en la época de la primera guerra mundial en París donde mucha gente usaba estas máscaras tanto como media precautoria por los bombardeos que nunca se sabía dónde iban a pegar las bombas en esa época no había esta suerte de bombardeos casi de cirugía que actualmente hay por la tecnología militar sino que un poco caían las bombas a la buena de Dios lanzadas por el gran cañón Berta desde las afueras de París este cuadro que se llama la muerte y la dama representa a un soldado que tiene que es la muerte y a una mujer que toma una copa con él cuidándose de la muerte por asfixia bien en estos edificios vivió Diego Rivera y ahí recibió a Modigliani curioso es subrayar que Diego y Angelina Belor vivían en la planta alta del edificio y en el piso inmediatamente inferior vivía otro pintor muy importante un pintor holandés Piet Mondrian eran vecinos y la pintura de Mondrian en cierto momento influyó a Diego Rivera estos edificios estaban en el número 26 de la Rue du Depart que es una calle que ya no existe estos edificios fueron demolidos cuando se construyó a principios de los años 70 lo pasado la Tour Montparnasse cerca de ahí en la Rue de la Grande Jumière en el número 8 habitaba Amereo Modigliani aquí tenemos una foto de el gallinero así le llamo por estar en el último piso del edificio que era estudio de vivienda de Modigliani este estudio tenía 10 metros de largo y en la época en que habitó ahí Modigliani no tenía esta ventana al exterior que aquí nos recibe en primer plan esta calle la Rue de la Grande Jumière es muy notable porque ahí existe la Academia de la Grande Jumière donde desde aquella época y un poco antes se formaban muchos pintores jóvenes que no podían acceder a la Academia de Bellas Artes comparemos estas dos viviendas que son viviendas pobres con esta mansión donde vivía en París el diplomático y escritor mexicano Alfonso Reyes con su esposa y con un hijo vean ustedes qué diferencia entre un funcionario público y un artista volvemos ahora al cuadro de Marevna junto a Diego Rivera vemos a un hombre de pelo largo con pompín ¿quién es él? es el escritor y periodista ruso Ilia Ehrenburg que fue muy muy amigo de Diego Rivera tan amigo que una de sus novelas tomó a Diego como modelo del personaje principal del protagonista esta novela existe en español se llama Julio Juremito aquí tenemos un dibujo hecho por Marevna en el estudio de Diego Rivera vemos a Diego a Modigliani y al escritor y periodista Ilia Ehrenburg vean ustedes la firma muy marcada en la esquina inferior izquierda que dice Marevna 1916 el título de este dibujo es ¿cuándo terminará la guerra? lo pueden ver ustedes en la cinta superior ¿cuándo finirá la guerra? lo que nos garantiza que efectivamente este dibujo fue hecho en 1916 es el cuadro que cuelga en el muro de fondo es un cuadro de Diego Rivera que actualmente está en México este cuadro se puede visitar en el Museo Casa Estudio Diego Rivera Frida Kahlo que está en San Ángel está sobre la calle de Altavista esquina con la calle de Diego Rivera ven ustedes que de nuevo aparece ese cuello largo ¿es alguna influencia de Modigliani sobre Diego Rivera? tal como nos le preguntábamos con Marevna pues bien la respuesta es no no necesariamente ¿por qué? porque Diego Rivera pintaba ya cuellos largos antes de hacerse amigo de Modigliani veamos este cuadro en que Diego Rivera a finales de la década de 1910 representó a su gran amigo de entonces el pintor mexicano Ángel Zárraga si ustedes piensan en la pintura del greco aciertan Zárraga y Diego Rivera vivieron largas temporadas en la ciudad de Toledo estudiando la pintura del greco este cuadro de Diego es una suerte de homenaje a Ángel Zárraga quien lo introdujo a la pintura del greco ¿quién está ahora entre Ehrenburg y Modigliani con ese peinado de fleco? él es Chaim Sutin a quien ya les presenté al inicio aquí hay una foto con un ave que compró seguramente en el mercado para pintarla a él le gustaba apuntar animales muertos incluso animales desencarnados o abiertos en canal su pintura era por decirlo así muy desencarnada Chaim Sutin era famoso por ser poco amigable por ser un hombre apesadumbrado que sabía representar el dolor cuando Modigliani hacia 1919 ya sentía que iba pronto a morir porque estaba muy enfermo le dijo a su marchante yo ya me voy pero te dejo a un gran pintor que es Sutin y en efecto a los pocos años trabajando con el marchante que era de Modigliani Leopold Borowski Sutin alcanzó el éxito es el mismo personaje que vemos en la siguiente foto acompañando a su marchante de repente tuvieron éxito Sutin comenzó a vender muchísima pintura un célebre coleccionista millonario norteamericano Alfred Barnes conoció cuatro cuadros de Sutin en la galería de Paul Guillaume y se entusiasmó tanto que en un solo viaje compró más de cien cuadros pagados en dólares por eso Sutin salió de la miseria pero ver una obra de Sutin es desgarradora Sutin es reconocido actualmente como uno de los grandes precursores del expresionismo esta obra que se llama La loca de 1919 está en la exposición del Paris de Modigliani y sus contemporáneos vale mucho la pena verse con detenimiento hay una sala totalmente dedicada como lo dije a la pintura de Sutin y es la primera vez que se muestra tal cantidad de obras de él en México volvemos ahora con el cuadro de Marevna y en la esquina inferior derecha vemos a otro pintor con fleco es el extraordinario Moïse Kisling que también está representado en la exposición de Bellas Artes Kisling fue un gran colorista también Marevna lo representó con sus amigos de este dibujo no podemos decir lo mismo que dijimos de aquel que hizo Marevna en el estudio de Diego Rivera esto es más bien una caricatura donde reúne a Modigliani en el centro Kisling y Sutin el apesadumbrado Modigliani con una botella a la mano pero leyendo porque era un gran lector de poesía le gustaba recitarlo Kisling compartiendo la vida bohemia y bien aunque esto sea caricaturesco nos introduce a que la vida de los artistas tenía sus altibajos tenía sus fiestas y sus tragedias este es un cuadro notabilísimo de Kisling que está en la exposición de Bellas Artes se llama La Dama con Suéter Rojo para mí que sólo por este cuadro vale la pena darse una vuelta por la exposición es una obra que quizá nunca se vuelva a ver en México es vibrante es todo cromatismo es una pintura además hecha con un cariño que se nota pero vean ustedes que la vida en Montparnasse tenía también sus momentos de de lucha aunque este duelo no llevó a un final trágico los hombres con espadas son dos pintores del lado derecho nada menos que Moïse Kisling este gran pintor de la Dama del Suéter Rojo del lado izquierdo Leopold Gottlieb polaco como él ¿por qué se enfrascaron en un duelo a espadazos? por razones de un amorío Leopold se refirió de mala manera a una novia de Kisling y Kisling lo retó a espadazos el duelo se llevó a cabo en el exterior del Parc de Ponce es un estadio que hasta la fecha existe en París quisiera yo llamarles la atención sobre la figura de Gottlieb de Leopold Gottlieb el espadachín vean ustedes a un personaje de sombrero un personaje moreno más o menos alto con su sombrero ¿alguien puede reconocer de quien se trata? aquí va a ser más fácil reconocerlo es esta figura imponente que está en el costado izquierdo de la fotografía es nada menos que Diego Rivera porque Diego Rivera fue en este duelo el padrino de armas de Gottlieb de Leopold Gottlieb tan muy buen amigo suyo la siguiente figura en ese costado es el poeta Andrés Salmón que fue el padrino de armas de Moïse Kisling es así que todo quedaba en el medio artístico finalmente después de una hora de espadazos Kisling sufrió una herida en la nariz y ahí se detuvo no era un duelo a muerte sino como se decía en aquella época un duelo a primera sangre y la primera sangre fue de la nariz de Kisling este retrato que se encuentra en el Museo Frida Calo de la Ciudad de México es una obra de Gottlieb el artista polaco que participó en el duelo es un retrato de Diego Rivera hecho en 1913 Maregna documentó de otro modo las conversaciones y las amistades de Diego Rivera con amigos ¿quién es el amigo con el que está aquí platicando en 1916? si alguien piensa en Pablo Picasso acierta es Diego platicando con Pablo Picasso bien arriba de la figura de Moïse Kisling vemos a un hombre con sombrero de copa gris y monóculo en el ojo izquierdo lleva papeles en la mano lo que indica que probablemente no es un pintor sino un escritor o periodista se trata de Max Jacob Max Jacob fue originalmente un pintor pero al darse cuenta de que no era un oficio para él se hizo poeta ¿y cómo es que Max Jacob se dio cuenta de que no debía dedicarse a la pintura? fue la razón que su amigo Pablo Picasso le hizo abandonar la pintura Max Jacob y Pablo Picasso vivieron juntos en un cuartito de Montmartre cuando Picasso recién había llegado a Francia y era un desconocido durante toda su vida Max Jacob fue amigo de Picasso pero siempre fue un hombre pobre le gustaba vestir tal como lo representa Marevna como un caballero aquí está Max Jacob en una fotografía tomada en Montparnasse sobre el boulevard de Montparnasse vean ustedes viste como un caballero pero si nos acercamos un poco a su saco veremos que está lleno de manchas porque efectivamente era un caballero que llevaba una vida de hombre pobre en la calle vemos dos figuras en el fondo de espaldas alguien puede adivinar de quien se trata uno de los personajes lleva gorro y el otro lleva sombrero pues el del gorro es Pablo Picasso y el de sombrero es Amedeo Modigliani otra foto tomada el mismo día Modigliani y Picasso conversan con Andrés Salmón aquel poeta que fue padrino en el duelo de Spachines los escritores como Salmón eran buenos amigos de los pintores y participaban de la vida de Goemia un escritor mexicano anduvo por allá en dos estancias Alfonso Reyes este libro publicado en 1927 es la primera edición de su importante poema en prosa La visión de Anáhuac publicado por la Nouvelle Revue Francese Alfonso Reyes no solo fue un hombre de funciones diplomáticas sino también alguien muy dado a hacer amistades con artistas intelectuales escritores y participó de la vida de Bohemia se hizo muy amigo de la reina de Montagnas la reina del barrio era nada menos que Kiki de Montagnas una mujer muy bella que fue modelo de muchos artistas y musa de algunos de ellos fue buena amiga de Alfonso Reyes también en la capilla Alfonsina que está en la corona condesa aquí en la Ciudad de México se conserva buena parte de la biblioteca y de la colección de arte que hizo Alfonso Reyes y entre los papeles hay una carta de Kiki de Montagnas vean ustedes la caricatura de Kiki en el costado derecho de la carta y la caricatura de Alfonso Reyes volando con alitas encima si le damos vuelta a esta carta vamos a ver que se hizo según el papel membretado en uno de los lugares de excelencia de reunión de los artistas e intelectuales en Montagnas el café Leudon quien hizo esos dibujos todo indica que Kiki estaba ahí escribió algunas notas para don Alfonso pero estaba acompañada por un amigo mutuo que era el diplomático y caricaturista Toño Salazar una foto de Toño Salazar dibujando Toño Salazar era salvadoreño compartió aventuras bohemias con Kiki y con don Alfonso en Montagnas y le llevó esta carta a Alfonso Reyes quien ya para entonces cuando la redactó Kiki era embajador de México en Buenos Aires volvemos con nuestro retrato de grupo y ahora nos dirigimos hacia el personaje que está en la esquina superior derecha es Leopold Borowski el marchante que comercializó la obra de Modigliani Soutine y Kisley cuando ustedes visiten el país de Modigliani y sus contemporáneos en Bellas Artes los va a recibir este cuadro de Modigliani que es un retrato de Leopold Borowski el marchante personaje muy importante en esta exposición porque fue el facilitador de toda la obra que coleccionó Jonas Meter coleccionista que es realmente la columna vertebral de la exposición de Bellas Artes él es Jonas Meter en un retrato que le hizo Kisley este señor desde muy joven se fascinó por la pintura y comenzó a coleccionar obra de artistas que no eran muy conocidos a él le gustaba la pintura impresionista pero ya en la década de 1910 el impresionismo era muy caro y entonces él optó por apostar a la figura de jóvenes en ese momento desconocidos pero muy talentosos y con eso juntó una colección que alcanzó aproximadamente las 500 obras el primer cuadro que compró Jonas Meter a través de Sborowski es este es la Porte Saint-Martin sobre Boulevard Saint-Martin en París este cuadro el primero de la colección está también en la exposición vale mucho la pena verlo es este tipo de cuadros que su autor Utrillo hizo con una visión arquitectónica fantástica que después fue copiada por cientos de pintores en escenas de París si alguien piensa en las tarjetas postales de París acierta también porque buena parte de la estética de Utrillo Moïse Utrillo viene de las tarjetas postales y además influye de regreso en la pintura del paisaje urbano y en las tarjetas postales francesas de toda la primera mitad del siglo XX esta Porte Saint-Martin tiene especial interés para nosotros en México quien conozca París para visitarla debe bajarse en el metro en la estación Strasbourg y caminando por aquí puede asomarse al edificio en que vivió un gran pintor mexicano durante décadas Juan Soriano Juan Soriano era vecino de esta puerta antigua de París sobre el boulevard Saint-Martin Susanne Baladón la madre de Utrillo gran pintora muy bien representada en la muestra de Bellas Artes Susanne Baladón fue una mujer libérrima con lo que quiero decir es que fue una mujer que eligió la libertad comenzó como modelo y pronto se convirtió solamente de ver a los maestros con los que modeló como Renoir como Toulouse-Lautrec como Degas se convirtió poco a poco en pintora para ella el gran pintor en cuya estela se situó fue Paul Cézanne hizo muchos paisajes muchas naturalezas muertas y muchas mujeres bañistas en la estela de la pintura de Cézanne bien vamos ahora con la figura femenina que asoma entre Modigliani y Max Chacot esta figura aparentemente pelirroja es la pintora Jeanne Ebuterne que fue la última compañera de Modigliani este hermoso cuadro es Jeanne Ebuterne de perfil conocido también como Jeanne Ebuterne con el pelo teñido de jena ella no tenía el pelo naranja pero se lo tenía así y este cuadro de gran belleza y que se impone a la vista en la exposición de Bellas Artes está inspirado en el busto de Nefertiti que fue mujer del faraón Akenatón y este busto que seguramente admiraba Modigliani porque fue tallado en piedra y luego policromado se halla en el nuevo museo de Berlín si nosotros comparamos ese busto vamos a ver que el cuello este cuello largo se parece muchísimo al de aquella escultura que data del siglo 14 antes de Cristo hecha por un escultor de quien se conoce el nombre Tutmosis pero es aquí que no solo es un vínculo entre Modigliani y el arte egipcio también se abre un vínculo con el arte indigenista latinoamericano Carlos Mérida al año siguiente dado que el retrato que vimos es del 18 1918 al año siguiente Carlos Mérida hace este cuadro que se llama La princesita de Istanquiqui cuadro indigenista que tiene características del cuadro de Modigliani Mérida durante su estancia en París tomó clases con Amedeo Modigliani y durante toda su vida lo admiró y coleccionó cuanto recorte cromo reproducción de la pintura de Modigliani y cae en sus manos de nuevo es un perfil en el de Jeanne Vuitton es notoria la pancita esa pancita es porque Jeanne Vuitton estaba embarazada de la que fue su primera hija que se llamó Jean Modigliani pero vean ustedes además los ojos sin iris ni pupila muy característicos de ciertos retratos de Modigliani además del tocado fantástico pues sí ojo almendrado sin iris ni pupila y cabello arreglado y tocado con un largo cuello homenaje de Carlos Medina a su maestro Modigliani cuando visiten la exposición de Bellas Artes la sala dedicada a Modigliani los recibe con este que es considerado el cuadro más importante que pintó el maestro italiano la niña en azul hay una curiosa anécdota acerca de cómo se realizó este cuadro Modigliani estaba viviendo en la villa de Leopold Sborovsky en el sur de Francia en la época en que había una epidemia de influencia española 1918 muchos artistas emigraron al sur de Francia varios de ellos a Caño y Surmer donde tenía su villa Leopold Sborovsky y donde recibió a Medio Modigliani Modigliani comía poco pero bebía mucho diariamente una niña le llevaba desde el villorrio dos botellas de vino hay que pensar que en esa época beber vino no era embriagarse como un loco necesariamente porque el grado de alcohol de los vinos tintos era mucho menor de lo que ahora comercialmente lleva una botella pues bien Modigliani consumía con todo un par de botellas al día y una niñita que le llevaba las botellas él la usaba como modelo la estuvo retratando cierto día la niña ya sea porque se equivocó o porque el proveedor de las botellas fue quien se equivocó le llevó en lugar de dos botellas de vino dos botellas de limonada a Modigliani y esto pues lo enfureció un poco pero él no podía vengarse con la niña entonces molesto y todo dijo bueno te voy a hacer un retrato y le hizo esta maravilla a la pequeña los niños Modigliani varios testimonios nos dicen que amaba a los niños de hecho estaba esperando su segundo hijo con Jeanne Viterne cuando lo sorprendió la muerte aquí tenemos un retrato de la esposa de Diego Rivera pintora Angelina Belof dándole de mamar a su hijito Diego Rivera tuvo con ella un hijo en París el niño se llamó Diego Miguel Ángel Rivera y Belof era era plena época de la primera guerra mundial hacía mucho frío y el niño enfermó de meningitis tuberculosa hacía tanto frío dentro del departamento de los Rivera como si estuvieran en la calle y el buen amigo Amedeo Modigliani se lanzó a las calles de París a buscar leña para calentar la estufa del departamento de los Rivera sin embargo el pequeño murió al año y cuatro meses de nacido Angelina Belof es una pintora muy talentosa que a pesar de que fue abandonada por Diego Rivera quien regresó en 1921 a México dejándola en París decidió tiempo después migrar a México y aquí realizó gran parte de su importante obra tanto como pintora como grabadora pero mientras estaba en París ya separada de Diego Rivera realizó muchos grabados entre ellos 29 kilografías originales para este libro aparentemente la figura femenina que está en la portadilla es un autorretrato de Angelina Belof con rostro un tanto atribulado y que cosa se acompaña de esta kilografía de un crudo invierno ruso de una mujer que soporta a la intemperie bien ya para terminar aparece una invitada insospechada Frida Carlo en 1929 es decir nueve años después de la muerte de Modigliani aparece la primera monografía dedicada a su obra en Estados Unidos en Nueva York en una muy prestigiada casa editorial Alfred A. Knopf el encabezado de la edición lleva una firma de Modigliani sacada de uno de los cuadros de el coleccionista que era esposo de la autora Maud Dale de esta monografía ese señor se llamó Chester Dale y hizo una colección muy importante de pintores de la escuela de París y financió la monografía pues sé aquí que la familia Dale era buena amiga de Diego Rivera y la señora Maud Dale le hizo llegar su monografía con dos dedicatorias en páginas interiores cuando Frida Kahlo vio esas dedicatorias le parecieron extremadamente cariñosas que se pasaban de cariñosas una vez decía Diego querido este libro lo hice para ti firmado Maud Dale espero que te guste entonces Frida tomó un lápiz e imitando los rasgos de la escritura de Modigliani escribió esta falsa dedicatoria como si Modigliani le hubiera dedicado a Diego Rivera su libro a Diego Rivera con amor y macarrones este librito está también expuesto en la exposición de Bellas Artes bien termina aquí este recorrido por el cuadro de Marevna y los amigos de Modigliani espero que les haya divertido y que sobre todo los anime a visitar la exposición del Palacio de Bellas Artes agradezco de nuevo muchísimo a la Alianza Francesa esta invitación reconozco que yo fui estudiante en la Alianza Francesa igual que mi papá fue uno de los primeros inscritos la Alianza Francesa allá por los tiempos de Modigliani bueno gracias sí muchísimas gracias Jaime por esta presentación no sé si algunos de ustedes tengan unas preguntas si me escucharon ¿me escuchas Jaime? escucho perfecto sí bueno muchísimas gracias pues yo quería saber un poco de estos cuadros tú estabas diciendo hace rato que una gran parte de estos cuadros son de un coleccionista ¿verdad? sí de la colección de Jonas Netter actualmente ya es de la familia de Jonas Netter entonces él era como un especialista de la Escuela de París ¿se interesó en eso toda su vida? en efecto él comenzó a comprar incluso antes de que existiera el término Escuela de París empezó a comprar eclécticamente pintores que le gustaban y ese eclecticismo se nota están los paisajes urbanos de Utrillo los desnudos de Bañistas de Baladón los retratos de Modigliani el expresionismo de Soutine y muchos otros cuadros que se pueden ver en la exposición de artistas cuyos nombres no son tan conocidos fue tiempo después que un crítico inventó el término Escuela de París para reunir estos esta variedad de artistas que no eran propiamente adscritos a las vanguardias históricas no son ni cubistas ni populistas ni dadaístas ni constructivistas no están adscritos a ninguna vanguardia sí y entonces este Soutine los cuadros de Soutine una gran parte los tiene ese coleccionista o donde están los cuadros de Soutine mira Soutine fue muy prolífico yo recuerdo haber visto en la ciudad de Chartres una exposición muy bella con cuadros que él realizó en Chartres porque vivió un tiempo ahí escondido durante la guerra muchos se fueron a la colección Barnes en Estados Unidos otros están en la colección Netter y otros están por todo el mundo son cuadros que ahora valen mucho dinero sí pero hace rato decías que finalmente no era reconocido como un artista de vanguardia apenas se está se está hablando se reconoce como un expresionista expresionista si hay que ver este cuadro de la loca más o menos para sí y otros más tiene unos cuadros tremendos tiene se podría comprar un cuadro de una niña en su team con la niña de Modigliani claro y ahí en la exposición hay un cuadro precioso de una niña pero es totalmente expresionista digamos que es una niña que tiene un serio problema por decirlo así sí bueno pues muchas gracias no sé si algunos de ustedes más tengan preguntas para Jaime bueno creo que en el micrositio del museo de bellas artes se menciona un altercado entre Rivera y Modigliani quien estaba en contra del paisajismo por considerarlo un género comercial porque lo consideraba así es verdad quien fue testigo de este pleito es el escritor Ramón Gómez de la Serna era un escritor muy conectado con las vanguardias fue en el café de la Rotonde estaban sentados Gómez de la Serna Picasso Modigliani y Diego Rivera Diego y Modigliani discutían mucho de pintura Modigliani bebido empezó a gritar el paisaje no existe y Diego le decía como que no existe Diego era un paisajista de primera claro el paisaje sí existe no el paisaje no existe ay el paisaje sí existe mientras Picasso los oía discutir dice Gómez de la Serna era Picasso era como un señor que está en un andén de la estación de trenes esperando a que llegue el próximo tren así como que ya se callen estos ocurre que Modigliani decía que que la que el paisaje no existe porque él no pintaba paisajes ni pintaba naturalezas muertas pues consideraba desde su altura ética de artista que ese tipo de cuadros se hacían para vender eran cuadros que compraba un burgués para la sala para el comedor pero que el verdadero sentido de la pintura y del arte no era vender pues el paisaje no tendría por qué existir esa era la razón qué interesante sí muchas gracias este bueno pues creo que vamos a terminar esta conferencia muchísimas gracias Jaime fue muy interesante creo que en el chat tenemos varias personas que te felicitan este bueno entonces como decía hace rato la exposición está en el Palacio de Bellas Artes hasta el 6 de diciembre si claro no pasamos a semáforo rojo de nuevo y esperamos que les haya gustado esta presentación y que vayan a visitar esta exposición y que lo disfruten pues muchas gracias Prisca yo quisiera simplemente añadir que si que anime a visitar la exposición tenga la seguridad de que se han tomado las medidas más adecuadas de sanitización y de sana distancia para que se pueda visitar a gusto la exposición se abre desde las 11 de la mañana hasta las 5 de la tarde de martes a domingo sí muchas gracias muy bien hasta luego hasta luego nos vemos y nos vamos gracias gracias gracias